Doctor, coméntenos de las últimas actividades que tienen relacionadas acá. Bueno, el CREAS fue propuesto en octubre del 2017, fue lanzado ya públicamente en diciembre del mismo año y venimos trabajando diversas actividades. Después, hicimos un proyecto, digamos, a inicio del 2018 para postular a un fondo de Innovate Perú que estaba dirigido básicamente a constituir un ecosistema de innovación y emprendimiento en la región. Fuimos ganadores de este proyecto y el proyecto va, digamos, a desarrollarse con un presupuesto más o menos de 3 millones de soles que implica la participación de Innovate Perú con un fondo de aproximadamente 1.800.000 y como contrapartida los socios del CREAS aportaron con 700.000 como fondo monetario y como fondo monetario otro tanto. De tal manera de que es importante resaltar el hecho de que hay un desprendimiento de las autoridades, tanto públicas como privadas, de aportar económicamente que normalmente no sucede. Este proyecto ya empezó, digamos, en funcionamiento, ya está caminando. Hemos contratado a dos personas que van a, es el coordinador del proyecto y la secretaria técnica que van a dirigir básicamente la ejecución de este proyecto. Y ahora estamos trabajando con otra visión de constituir, digamos, la agencia regional de desarrollo. Esta propuesta es con apoyo de la Unión Europea, que ha considerado establecer cinco agencias de desarrollo a nivel nacional como modelos de desarrollo. Y estamos trabajando, digamos, dentro de esa perspectiva de poder juntar, digamos, al empresariado, al gobierno, a la sociedad civil organizada y a la academia. Creo que la participación de la academia es trascendente porque necesitamos innovación regional. A través del proyecto vamos a promover la innovación empresarial, pero eso debe venir sustentada, digamos, por la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general. Entonces, si queremos una región innovadora, tenemos que apostar por el apoyo de la academia en general. Básicamente, las universidades, los institutos superiores tecnológicos, los institutos privados de investigación. Entonces, el CREAS, esta Comisión Regional de Empresa, Estado, Academia y Sociedad Civil, se va fortaleciendo y esperamos que podamos iniciar ya este proyecto que te manifiesto sobre las agencias regionales de desarrollo. y que es una perspectiva que lidera a nivel nacional. Ayer y anteayer estuve un evento en Lima sobre agencias de desarrollo. Y el gobierno está muy interesado por la descentralización y, lógicamente, requiere esto fortalecer los territorios y el fortalecimiento de los territorios requiere una mejor articulación del gobierno, tanto central, regional, provincial y local. Pero dentro de cada uno de estos niveles, requiere también esta articulación con los actores importantes de desarrollo. Doctor, coméntenos de la reunión que van a tener hoy día. Bueno, ahora vamos a analizar ya las propuestas de sectores en los cuales se debe trabajar, porque en realidad lo que buscamos es una especialización regional, una especialización a la libertad, o sea, hacia qué sectores apostamos, cuáles son los sectores que son más fuertes. Y se propone, pues, que trabajar en esos sectores que son fortaleza y que nos pueda generar un mayor dinamismo en la región y, por tanto, mejores, digamos, posibilidades de trabajo, mejor calidad de puestos de trabajo y un crecimiento sostenible, digamos, de la región. En ese sentido, ¿quiénes están invitados por hoy día? Bueno, ya tenemos un grupo impulsor, hay un grupo de impulsor de esta agencia regional del desarrollo y esperamos, pues, de que vayamos trabajando. En este grupo impulsor hay diversos actores, digamos, de estos cuatro sectores que te manifiesto y esperamos poder ir trabajando ya una agenda regional, o sea, hacia qué sectores vamos priorizando nuestro trabajo de tal manera de que el apoyo que vamos a tener en la Unión Europea nos pueda, pues, orientar, digamos, a trabajar ese tema y que dinamice la economía a nivel regional. Gracias.